PlayStation pone juegazos desde 2 hasta 10 dólares en la PlayStation Store. Vamos a analizar los mejores. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Vamos a comenzar! Así es, amigos. Como cada semana, vamos a ver lo mejor que te puedes comprar con un presupuesto limitado en lo que es la PlayStation Store. En este caso, desde 2 hasta 10 dólares, hay auténticos juegazos, algunas pequeñas joyas que, bueno, a lo mejor no son demasiado recientes, pero, sin duda, pueden valer la pena si no hayas que jugar en este fin de semana y no quieres gastar demasiado. Pueden ser buenas opciones. ¡Vamos a verlas! Y comenzamos con Need for Speed Payback, el cual está en 2 dólares. Por este precio, sin duda, merece la pena. Ya saben que no soy tan fan de esta saga, pero por este precio, si quieres jugar un título de carreras, está muy interesante. Outlast está en 2 dólares también, si te gustan los títulos de horror. Un clásico que da bastante miedo. Los juegos de Pac-Man, la versión de arcade, está también en 2 dólares. Si te gustan los títulos clásicos, este es una joya, sin duda. Además, también Dead Island Definitive Edition está en 2 dólares. Un juegazo, sobre todo si lo juegas en cooperativo con tus amigos, un juegazo de la temática de zombies. Homefront Revolution, el cual está en 2 dólares. Yo este título lo probé y no me terminó de enganchar, pero no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, la verdad. También encontramos lo que es MXGP3, es un título de carreras de motocross, el cual está en 2 dólares. Y también, si te gusta lo que es la pesca, está en 1 dólar. Ojo, 1 dólar, un juego de pesca. Para todo hay gusto, sin duda. También encontramos lo que es WRC7, un título de carreras de rally, el cual está en 2 dólares y tu presupuesto no da para más. Este es un juegazo de esta temática. También encontramos lo que es el título Outcast, el cual está en 1 con 50. Este juego, que el original salió hace muchísimos años, en su momento gráficamente era impresionante, lo más parecido que podías jugar con temática de dinosaurios, a lo que era Jurassic Park, nada mal. Además del título Ride, el cual está en 2 dólares, pues también de carreras, pues de motocicletas, pero esta vez en pista. Otro título que vale mucho la pena por este precio es Castle Crash, es remasterizado, el cual está en 3 dólares. Un título que, pues es una especie como de acción, aventura, arcade en dos dimensiones. Denle una oportunidad, es un juegazo. Yo este título me lo terminé. Dying Light, el 1, la versión normal está en 4 dólares. Es un regalo por este precio. Es uno de los mejores títulos de lo que es la temática zombie, sin duda. Mad Max también está en 5 dólares. Ojo con eso también. Un juegazo, mundo abierto, con muchas particularidades en nivel de gameplay. Little Nightmares también está en 5 dólares. Una joya, en mi opinión, por lo menos una joya. Y si juegas en familia, en la misma pantalla o a distancia, el 1, el título 1, está bastante bien por 4 dólares. Nada mal. Además de Rayman Legends, un juegazo de lo que son las plataformas, en 4 dólares también, por si quieren echarle un vistazo. Kingdom Come está en 4 dólares también. Chequen gameplay de este título primero, si les llama la atención o no. Overcooked está en 3.40. Muy divertido también para jugar en la misma pantalla. Resident Evil Revelations 2 está en 5 dólares. Un juegazo, un clásico, en mi opinión, por lo menos. Burnout Paradise está en 5 dólares. También es un título muy divertido. Mundo abierto de carreras con mucha destrucción. Bastante bueno. Just Cause 3 está en 3 dólares. Si no quieres comprarte un Grand Theft Auto, este videojuego tiene un gameplay muy divertido, muy variado, con muchísimos artefactos que usar. Y bueno, ustedes pueden ver aquí también XCOM 2. Está también Dragon Ball Xenoverse. Está en 5 dólares. Nada mal. Mirror's Edge está en 5 dólares. De este primero, Chequen gameplay. Tiene un gameplay muy particular. Es bueno, sobre todo en su momento. Pues fue bastante revolucionario. Pero ya ahorita, bueno, ya no impacta tanto. Resident Evil Revelations 1 está en 5 dólares. ¿Qué les puedo decir? Resident Evil. O sea, ya es garantía. Sense Road también está en 2.24. Un regalo por ese precio. Metro 2033 está en 3 dólares. Ojo con esta oferta. Uno de los mejores juegos que puedes comprar por ese precio. También encontramos lo que es Need for Speed. O otro Need for Speed. Dios mío. Está en 5 dólares. 5 dólares. Así que, pues bueno, está de bien los que les guste esta saga. Naruto Ultimate Ninja está en 5 dólares. Y Naruto Shippuden Ultimate Ninja en 5 dólares también. Si les gusta pues esta temática, puede ser interesante. Encontramos también lo que es Metro Last Light. Está en 3 dólares. Un juegazo honestamente. Un juegazo. Por 3 dólares es un regalo. Si todavía no lo prueban, pruébenlo. No se van a decepcionar. Shenmue 1 y 2 también en 4.50. Muchísimas horas de diversión. Bueno, tienes que hallarle el gusto. Por el tipo de gameplay tienes que hallarle el gusto. Pero es un juegazo. Es un clásico de la época de Dreamcast. Que sin duda por 4.50 merecería la pena que lo cheques. También encontramos algunos otros videojuegos. Como este de This War of Mine. Está en 5 dólares. Este también es catalogado. Uno de los clásicos títulos indie. Que a muchos, muchos les ha gustado. Yo lo quiero probar. God Eater está en 5 dólares. Y algunos otros títulos. Como por ejemplo Warhammer Chaos Bane. Está en 3 dólares. Yo este título también lo he jugado varias horas. Es muy divertido. Pero sí te recomiendo que lo pruebes con amigos. Obviamente. Monster Energy Supercross. Un título de carreras de motocross. Está en 2.50. Otro juegazo que encontramos en estas ofertas. Es Shenmue 3. El cual está en 4.50. Un juegazo por este precio. Es prácticamente un regalo. Súper recomendado. Igual vean gameplay primero. Ya saben lo que siempre les digo. Pero puede valer la pena. Battlefield Hardline. Está en 3.80. A mucha gente no le gustó este título. A mí sí. A mí me pareció divertido. Me parece mucho mejor que por ejemplo en la saga de Payday. Que es más o menos lo mismo. Me pareció mejor este título. Y si lo que quieres es un Need for Speed. Un poquito más reciente. Está el hit en 9 dólares. También encontramos lo que es Batman Arkham Collection. Uno de los mejores paquetes. Sin duda. Por este precio 6 dólares. Tres juegazos. Muy recomendados. Monster Hunter World. Está en 10 dólares. También encontramos lo que es Dragon Ball FighterZ. En 9.59. En mi opinión. El mejor título de Dragon Ball. Es este. Por lo menos en mi opinión. God of War 3. Remasterizado. Está en 3 dólares. Ya lo había visto yo antes. Más barato. Pero bueno. Un juegazo. Es el precio actual. También encontramos lo que es el Assassin's Creed 4. Está en 9 dólares. Un juego que a mí me gustó bastante. Aunque no lo terminé. No me terminó de enganchar como para eso. Pero muy buen juego. Alan Wake. Remasterizado. En 10 dólares. Prácticamente también. Nada mal. Un auténtico juegazo. El Assassin's Creed Unity. Está en 9 dólares. También Battlefield V. En 7.50. El Ratchet & Clank. De 2016. Un juegazo de plataformas. 10 dólares. Es un juegazo. Es un juegazo. Monster Hunter Rise. El cual está en 10 dólares. Sin duda también. Un título bastante bueno. Sonic Forces. Está en 8 dólares. Espero que ya lo hayan parchado. Porque tenía bastantes bugs. Este título. Cuando salió. Far Cry Primal. Está en 7.50. Un juegazo. De la saga de Far Cry. Es un juegazo. Alien Isolation. Ahorita que está tan de moda. La saga de Alien. Por la nueva película. 9 dólares. Muy recomendado. Un juegazo. Max Payne. Está en 8.99. Un título que en su momento. Fue revolucionario. En su gameplay. Saints Row. El último que salió. En 7.50. Un título que bueno. Terminó por hacer quebrar. Para ese estudio. Pero bueno. Pac-Man World. Está en 9 dólares. También un título de plataformas. Muy interesante. Honestamente. Vale mucho la pena. Y Sega Genesis. Los clásicos. En 6 dólares. Devil May Cry 4. Que a muchos no les gustó. A mí me gustó. Sobre todo. El apartado artístico. Más que otra cosa. En 7.50. Es uno de esos títulos. Que tiene. Pues unos jefes. Pues bastante. Bien inspirados. Muy. Bastante bueno. Y bueno. Vemos algunos otros títulos. Como por ejemplo. Just Cause 4. Está en 6 dólares. Igual. Esta saga es muy divertida. Un mundo abierto. Muy bien hecho. Muy recomendable. Que te hará pasar. Muchas horas de diversión. Y por ese precio. Todavía más. Blasphemous. Está en 6.24. Este es un Souls. En dos dimensiones. Que artísticamente es impresionante. Más allá de que gráficamente. No es digamos. Next Gen. Ni mucho menos. Además también. De que encontramos el título. De lo que es. La bruja de Blair. En realidad virtual. Está en 9 dólares. Para pasar bastante miedo. Para pasar bastante miedo. Encontramos el videojuego. Nio. En 10 dólares. Un juegazo. Si te gusta. Sufrir con un gameplay difícil. Y un paquete de Overcooked. 1 y 2. El cual está en 8.70. El título. Que pues bueno. No le fue tan bien. De Playstation. Llamado Knack. Está también. En 8 dólares. Y The Last Guardian. Está en 10 dólares. Un apartado artístico. Muy bonito. Un gameplay divertido. Y bastante emotivo. Por lo menos. En mi opinión. Vampyr. Está en 8 dólares. Este juego. A mí me decepcionó. Yo esperaba. Que fuera el gran título. De Vampyr. Y a mí no me terminó. De convencer. También encontramos. Lo que es Mass Effect Andromeda. El cual está en 8 dólares. Este título. Ay. Le fue muy mal. En su lanzamiento. Con tantos bugs. Pero se supone. Que ya es jugable. Soulstice. El cual está. En 10 dólares. Prácticamente. Encontramos también. Este paquete. De lo que es Watch Dogs. 1 y 2. El cual está en 9 dólares. Si te gusta esta saga. Por este precio. Sin duda. Puede valer. Bastante la pena. También encontramos. El título. De Werewolf. El cual está. En 10 dólares. Y algunos otros títulos. Obviamente. Hay muchas más ofertas. Por este precio. Pero los juegos. Que yo considero. Más destacados. Más divertidos. Que valgan más la pena. Por estos precios. Son los que ya viste. En este video. También. Si tú tienes. Alguna sugerencia. De oferta. En la Playstation Store. Que quieras que otros suscriptores conozcan. Lo puedes dejar. En la caja de comentarios. Nos vemos. En el siguiente video. No olvides suscribirte. Compartir este video. Eso nos ayuda. Un montón. Bye.